Música Riesgo en el clásico, autoridades policíacas de Jalisco y el Distrito Federal toman sus precauciones para evitar violencia en el Chivas América Intercambiamos información sobre todo por el partido que tienen ellos el domingo allá Conflicto de intereses La recién integrada Comisión Oceanografía en el Senado cambia de presidencia pues la priista Arely Gómez confesó tener un pariente en la empresa investigada Que no pretendan usar oceanografía o ese tema para inmiscuirse en el proceso interno del PAN Impericia policial Revelan que la muerte de una mujer en la colonia Guadalupeín de la capital del país fue por la bala perdida de un policía Un policía bancario que se encontraba en la zona comenta que se le fue un tiro Crecimiento al 5% Asegura el gobernador del Banco de México que en el 2018 la economía mexicana repuntará a ese nivel Gaga 28 Cumpleaños de la popular cantante norteamericana Lady Gaga Una de las reinas del Twitter con 41 millones de seguidores Amigas, amigos, bienvenidos a esta noche de viernes Esto es TVC Noticias Territorio Gracias por acompañarnos La pregunta ya está lista en mis redes sociales Yoli Ramírez y también TVC Noticias Territorio Mandamos saludos a avances turísticos hasta Acapulco Y vamos a comenzar con la información Desde la residencia oficial de Los Pinos El presidente Enrique Peña Nieto pide reforzar, renovar la cumbre iberoamericana Indispensable renovar la cumbre iberoamericana Afirma el presidente Enrique Peña Nieto Durante la ceremonia de traspaso de la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana Hay que fortalecer este mecanismo de vinculación Que sintetiza nuestra identidad compartida Para dar un nuevo impulso colectivo al progreso de nuestros países La conferencia iberoamericana debe renovarse Para hacer un foro que aproveche nuestros lazos históricos, culturales y lingüísticos En la residencia oficial de Los Pinos Destaca que la conferencia iberoamericana se encuentra en un proceso de transformación Ahora nos corresponde dar un nuevo paso Sumar esfuerzos para seguir construyendo una región Más fuerte, más integrada, más próspera, más justa y más equitativa Iberoamérica debe contar con jóvenes orgullosos de sus raíces Con una adecuada preparación en el presente Que los capacite para enfrentar el futuro con mayor seguridad y certeza El secretario de Relaciones Exteriores invita a reflexionar sobre los logros obtenidos Fuestionemos juntos sobre nuestros logros como comunidad Y a seguir trabajando unidos en el proceso de revitalización en curso Ahora de la mano de Rebeca Grispa La vigésimo cuarta cumbre iberoamericana se realizará en Veracruz Y será un nuevo inicio para impulsar una etapa de unión y cooperación Entre las 22 naciones que la integran Insistió Peña Nieto TBCN Patricia Bello La violencia registrada el pasado fin de semana en un estadio de fútbol Y antes del clásico de este fin de semana El alcalde de Guadalajara solicitó la renuncia de tres mandos policiales Informa el alcalde de Guadalajara que luego de una investigación Por los hechos ocurridos en el estadio Jalisco Se tomó la decisión de solicitar la renuncia de los tres responsables de la policía tapatía He pedido la renuncia a sus cargos Al maestro Carlos Mercado Casillas Comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Al licenciado Alfredo Jiménez Sánchez Inspector operativo de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Y a José de Jesús Dianda Zambrano Supervisor operativo de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Ahora el encargado del despacho será José Ángel Campa Molina Quien se desempeñaba como director general de protección civil de este municipio Y en el caso de los otros dos mandos Quedarán las vacantes por el momento Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer patente Mi reconocimiento a la valentía, disciplina y lealtad manifiesta Por nuestros elementos de seguridad Especialmente a quienes arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber A pesar de que no se dieron detalles durante este anuncio que duró poco más de 5 minutos El Edil Tapatío confirmó que estos movimientos en la policía municipal Se debieron a irregularidades que se llevaron a cabo en el operativo del clásico Chivas Atlas Aria René Vidaurri, Central Noticias Previo al partido del clásico del fútbol mexicano entre el Guadalajara y el América Que se efectuará en Jalisco este domingo El jefe de la policía capitalina Jesús Rodríguez Almeida Asegura que tuvo una conversación con el fiscal general de Jalisco Luis Carlos Nájera Gutiérrez Para intercambiar información acerca de las barras y del protocolo estadio seguro Que se aplica en la ciudad capital Tuve una llamada del fiscal general de Jalisco Intercambiamos información sobre todo por el partido que tienen ellos el domingo allá Y bueno hemos estado coordinados con ellos para apoyarlos en alguna información que ellos requirieron Enviamos información al estado de Jalisco Sin embargo ellos también tenían mucho tiempo que no tenían problemas de ese tipo Pero ahora que los tienen seguramente ellos tomarán sus medidas al respecto Y nosotros las nuestras acá Y vaya sorpresa la que dio ayer la senadora priista Areli Gómez Resulta que renunció a la presidencia de la recién integrada Comisión Especial Para investigar el caso Oceanografía La dimisión se dio debido a que la legisladora dijo tener parentesco Con Martín Díaz Álvarez Investigado por las presuntas irregularidades en este caso Anoche la priista envió una carta al presidente de la mesa directiva Raúl Cervantes Andrade Para informar de su separación del cargo Hoy por la mañana Acción Nacional minimizó obviamente esta renuncia de Areli Gómez Y pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Que investigue a fondo y deje de linchar a los panistas El tema es que es mucho más a fondo Y quizá se han dado cuenta Que el problema mayor es de este gobierno actual Del presidente Peña Nieto Que es cuando en realidad Se descubre este tema de fraude Que se investigue Que se deslinden responsabilidades Que no pretendan usar oceanografía O ese tema Para inmiscuirse en el proceso interno del pan Que no pretendan usar oceanografía Para dañar al pan Porque en esa medida Entonces el gobierno no estará haciendo su labor Pero que no lo use de ariete político Para afectar en este caso al pan Y esta es nuestra pregunta En el Facebook El gobernador del Banco de México Agustín Carstens Pronosticó que la economía del país Crecerá cerca del 5% anual Al final del actual sexenio Es decir para el 2018 De visita a Nueva York El funcionario expresó Que este crecimiento Sería impulsado principalmente Por las reformas estructurales Implementadas recientemente En nuestro país El crecimiento de México Apuntó También vendrá Si hay un mayor dinamismo De la economía de Estados Unidos Que es el mayor socio comercial De nuestro país Ustedes ya conocen Las redes sociales En Facebook Nos encuentran como TBC Noticias Territorio Y TBC Noticias También como Yoli Ramírez Periodista En Twitter nos encuentran Como arroba TBC Noticias Y también Yoli Ramírez La pregunta de esta noche La tienen en su pantalla ¿Qué opina Del pronóstico Del gobernador Del Banco de México Agustín Carstens Respecto a que la economía Crecerá 5% anual Al final de nuestro sexenio Ahí también pueden descargar En YouTube Noticias TBCN Todos los contenidos Que transmitimos En este espacio informativo También del Muro Y por supuesto Galería VIP Comuníquense con nosotros Al regresar Secuestran en Guerrero Y operan el rescate Desde Tijuana Además Cumple 3 años La muerte del hijo Del poeta Javier Sicilia Regresamos En menos de un minuto No le cambia En las noticias de política En esta semana Los panistas Volvieron a dar De que hablar Sin embargo Hoy los diputados Locales de todo el país Afirman que las diferencias Entre la dirigencia Del PAN Y los senadores Por la reforma En telecomunicaciones Así como los dimes y diretes En el proceso para elegir A su nuevo presidente Los mantiene unidos De este último tema Respetarán el resultado De la votación El próximo 18 de mayo Vamos en un trabajo En un trabajo de vinculación Entre las bancadas federales El partido Y las bancadas locales De tal manera Que en ese proceso Vamos caminando Juntos Estamos todos en sintonía Estamos en un proceso De sinergia Y en un trabajo En todos los órdenes Desde los federales Hasta los locales De todos los rincones Del país Los gobiernos de México Y Argentina Aclaran que ambas naciones No son mediadores En el conflicto de Venezuela De visita en México El canciller argentino Héctor Timerman Se refirió a la visita Que hicieron esta semana Varios cancilleres De la Unión de Naciones Suramericanas A Venezuela Asegura que solo fue Con el propósito De acompañar A apoyar Y asesorar El diálogo de paz A fin de superar Las protestas Que se viven En ese país Desde hace semanas Nosotros no estamos mediando Estamos ayudando Acompañando Asesorando Este Al diálogo Que debe producirse Entre los distintos grupos Que conforman La sociedad venezolana Y que fue convocado Por el presidente Nicolás Maduro La Unasur Jamás intervino En un país Si no fue A pedido Del gobierno democrático Que lo Que está a cargo Bueno De los asuntos De gobierno El canciller mexicano José Antonio Mit dijo Que el llamado Al diálogo No puede considerarse Una intromisión Y aprovechó Para aclarar Que lo mismo Ha hecho Nuestro país En el caso De Venezuela Y Panamá Naciones que rompieron Sus relaciones Diplomáticas México no está jugando México no está jugando Un papel De mediación México considera Que un elemento Fundamental Haciendo eco A la anterior Pregunta Es el que cuidemos La integración Latinoamericana México considera Que un llamado Al diálogo Nunca puede ser Razón Para un rompimiento Y hace votos Porque haya Un reencuentro Propio Entre dos países Pronto También hablaron Sobre los alcances Que han logrado México y Argentina En la Alianza Del Pacífico Y el Mercado Común del Sur Para TRCN Mari Carmen Wister Vamos a Chiapas A partir de mañana Se incorporará Al sistema Penitenciario Federal El Centro De Readaptación Social Número 15 CPS Chiapas Ubicado En el municipio De Villa Comaltitlán La Secretaría De Gobernación Instruyó A los comisionados Nacional de Seguridad Y al de Prevención Y Readaptación Social Para realizar Las acciones Que les permitan Asumir La dirección Operación Organización Administración Y Equipamiento Del Nuevo Penal La Segop También realizará Las acciones Pertinentes Ante las Secretarías De Hacienda Y de la Función Pública Para la Previsión Presupuestaria Desarrollo Y Operación De dicho centro Y en el Estado De México Un camión De transporte De pasajeros De la Ruta 25 Quedó así Se impactó Contra una casa Cuando circulaba A exceso De velocidad El choque Se dio En la calle Diseño Industrial En la colonia UAM En Atizapán De Zaragoza Y dejó Un saldo De tres lesionados Los servicios De emergencia Llegaron al lugar Para retirar La unidad Del inmueble Donde se impactó Y aquí en el Distrito Federal Ayer le informamos De la muerte De una mujer De 47 años Asesinada Por un disparo En la cabeza En la colonia Guadalupe In Esto aquí En la capital Del país La víctima Es María Magdalena Orozco Que fue encontrada A unos metros De su automóvil Hoy el secretario De seguridad Pública Revela Que la causa De la muerte De la mujer Fue una bala Perdida Ocasionada Por la impericia De un policía Bancario Con su ametralladora 9 milímetros Y un policía Bancario Que se encontraba En la zona Comenta Que se le fue Un tiro Consecuentemente Él no se dio cuenta Que privó De la vida A una persona A una distancia Considerable Pero lo más importante Aquí Es que él Tuvo el valor Civil Y el valor De decir Que se le había Ido un tiro Y que no sabía Que le había Que había privado De la vida A una persona Él desconocía El resultado Pero cuando vio Que estaba la policía Buscando en toda la zona Él dijo A mí se me fue Un tiro Hace un rato Entonces ahora Inmediatamente Lo que ordenamos Es ponerlo A disposición De la procuraduría Y la procuraduría Determinará Si se trata De ese Pues de ese tiro Nosotros vamos Por supuesto A apoyar Vamos a buscar A sus familiares Y vamos a A buscar apoyar Aunque esto El responsable Es quien tiene que Pues hacerse También cargo De sus actos Responder Por su impericia Por su Mal manejo De las armas Vámonos A Baja California Gracias a la Geolocalización De celulares Fue ubicada Y desmantelada Una banda De secuestradores Dos mujeres Padre e hija Dedicadas a la negociación De cobro de rescate De secuestros En Iguala Guerrero Fueron arrestadas En Tijuana La geolocalización De teléfonos Celulares Permitió desmantelar A la mitad De la banda De plagiarios Que operaba En ambos estados Tanto en Guerrero Como en Baja California Es vital Es vital Es el Te puedo decir Que es el 90% De una investigación Y creo que En este tipo De delitos Tan grave Como es el secuestro Creo yo Que la importancia De este tema De la colaboración De las compañías Telefónicas Para combatir Este tipo De delito Estas dos mujeres De este De hecho Bueno Se preguntarán Que hacían Aquí en Tijuana Vinieron específicamente A la negociación Del secuestro Tenían una semana Operando aquí En la ciudad Para negociar Vía telefónica Con la familia El pago del rescate El secuestro Que originó La investigación Se registró El pasado 4 de marzo En la ciudad Iguala de Independencia En el estado De Guerrero La víctima Luis Jiménez Salgado Fue plagiado Y asesinado La banda Exigió Y cobró 250 mil pesos De rescate En Tijuana Fueron arrestadas María Jaimes Hernández De 38 años De edad Y María Isabel Jaimes Hernández De 21 En Iguala Fue detenido Luis Jiménez Salgado Hijo de María Jaimes Es la primera vez En la que se registra Una dinámica similar En la que desde Tijuana Se opera Un secuestro En el interior De la república No es muy como un vaya Anteriormente Teníamos la cuestión De como lo mencionas Últimamente Pues afortunadamente Ahorita Los secuestros Que hemos tenido Se han resuelto Podemos decir Que ahorita No tenemos A ninguna persona Denunciada Por secuestro Que esté privada Entonces De cualquier manera Nosotros hacemos Los intercambios De información Con los diferentes Estados Y también Es por eso Que podemos dar Con este tipo De personas Con el intercambio De información La banda De secuestradores Que operaba En Guerrero Y Baja California Está integrada Por cinco personas Dos aún siguen prófugas En Ciudad de Iguala Antonio Uribe Y Ernesto Eslava En síntesis La presidenta De la organización Alto al secuestro Isabel Miranda De Guala Indicó Que la unidad Especializada Contra el secuestro Del Distrito Federal No reúne Los requisitos Ni por asomo Esto para combatir El plagio Respecto a las cifras Que indican Que entre enero Y febrero De 2014 Hubo 13 secuestros En la capital mexicana Dijo que la cifra No se apega A la realidad Miranda De Guala Reprochó Que la coordinadora Antisecuestros No contemple a la Ciudad de México Entre las 10 entidades Prioritarias Para combatir Este delito Y en Quintana Roo Pese a un amparo El empresario Zucar Curi Acusado de pornografía infantil Seguirá en prisión De acuerdo con el jurista Alejandro Aguirre Buenfil Pese a que la defensa Ganó el amparo Contra la sentencia De 112 años De presión Por pornografía infantil Y corrupción de menores Yanzucar Curi Seguirá preso Porque el amparo directo No revisa Culpabilidad o no En agosto de 2011 Un tribunal federal Elevó 99 años La pena que había impuesto El juzgado segundo De distrito de Quintana Roo De 13 años Contra el empresario De origen libanés Yantuma Hanazucar Curi Alias El Yor Creo que está un poco Desvirtuada El tribunal colegiado Cuando se promueve La última instancia Que es el amparo directo Lo que revisa No es La culpabilidad O no De la persona Que pide El amparo Lo que vigila Es que el procedimiento Haya sido llevado De manera Acorde Con El código Procesal Y respetando Las garantías Individuales Del reo Del sentenciado Aguirre Buenfuil Dejó bien claro Que no se anuló La sentencia original Por el delito De corrupción De menores Y pornografía infantil Entre otros Eso no quiere decir Que por esa omisión Que dejó sin efecto La segunda condena El reo sea inocente Para la notificación Carlos Águila Arreola Morelia, Michoacán Vivía un día difícil Con amenazas de bomba Y ataques A instalaciones de gobierno Y bomberos Y para rematar Policías estatales Se manifestaron La madrugada De Morelia Presagiaba Que sería un día diferente Muy temprano Un comando armado Atacó las instalaciones De protección ciudadana Y de bomberos El saldo Solo pérdidas materiales Afortunadamente Sin víctimas Los hechores Ni los motivos Fueron identificados Antes del mediodía Se dispararon nuevamente Las alarmas de la ciudad Al conocerse Que en plena Catedral metropolitana Había una amenaza De bomba Y los diferentes Cuerpos policíacos Y de protección civil Así como ejército Se hicieron presentes Desalojando El edificio Del siglo XVII Un banco A un costado De la plaza principal Y un negocio Denominado Centro Joyero Fueron también Lugares donde Apuntaron Las amenazas De bomba En torno a esto Morelia vivía Por segundo día consecutivo Una manifestación De la policía estatal Preventiva Que exigía El pago De un salario digno También solicitaban Respeto a los horarios De trabajo Y franquicias Dotación de uniformes Y equipo necesario La creación De instalaciones dignas Becas y reconocimientos Y respeto Por parte De sus superiores Jerárquicos Uno de ellos Incluso Se atrevió Valientemente A hablar Ante las cámaras De que solo tenía Cinco cartuchos Útiles En su arma Para defenderse En esta ciudad Que lamentablemente Sigue siendo presa De la inseguridad Hay variaciones Hay compañeros Que no se les ha entregado Ni una sola munición En mi caso Tengo cinco tiros De resguardo Del arma corta Y veinte del arma larga Los cuales De los veinte Con el operativo Que tuvimos en Aquila Se acabaron No se nos han repuesto Ignacio Martínez Reportero Julio César Maicot Comarógrafo IM Noticias Hoy 28 de marzo Se cumplen tres años Del asesinato De Juan Francisco Sicilia Su padre El poeta Javier Sicilia Advierte que es Un aniversario doloroso Pues el país Continúa hundido En un clima de violencia Y los ciudadanos Siguen viviendo En un estado De indefensión El dirigente Del movimiento Por la paz Con justicia Y dignidad Señaló que En este aniversario No solo recuerda El dolor De haber perdido A un hijo Es la memoria Desgarrada También De las víctimas Vamos a dar lectura A todas sus respuestas Que nos hicieron favor De escribir En el Facebook TBC Noticias Territorio A través del Twitter Arroba TBC Noticias Y en mis cuentas Personales Yoli Ramírez La pregunta La tiene en su pantalla ¿Qué opina usted Del pronóstico Del gobernador Del Banco de México Agustín Carstens Respecto a que La economía Crecerá 5% anual Al final del sexenio Tenemos por aquí A Carlita Rocks Carstens Es un verdadero mercenario J. Miguel Rubio Igual de burro Que todo el gabinete De este sexenio Mi Facebook Como si no recordáramos La gripita David Méndez Nos contesta en Arroba TBC En el territorio La economía Andará mal Yo he decidido Cambiar el carro Antes que empeore Rafael Sandiel También en Arroba TBC Noticias Lo dudo El potrillo También en Twitter El señor Carstens Ya tiene problemas De obesidad Ahora también Padece de esquizofrenia Francisco Javier Ese señor No tiene idea De cuál es el crecimiento Del país Yo cada día vivo peor Lalo BF No lo creo Porque año con año Se aumentan los impuestos En el país Cecilia Rime Un saludo Como siempre Lo hacen promesas Pero para ellos Prometer No empobrece Los enriquece Y si la economía Aumentara según El un 5% Nuestros gastos Aumentan un 50% Cero congruente Germán Meneses Es un mentiroso Héctor Reyes En el 2050 Seremos potencia mundial Mentiras Ricardo López Ja 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 Se equivoca Noé Acevedo Difícil de creer Y Germán González Me late que Agustín Carstens O Agustín Gangster Con cara y cuerpo Ya nos dio por ahí Otra tastada Y nosotros Sin saber qué onda No da paso sin guarache Muchas gracias a todos Los que se comunican Pueden descargar Este espacio informativo A través del canal de YouTube Nos encuentran como Arroba TVC Noticias No TVC Noticias Perdón Y ahí están todas las cuentas En Facebook y en Twitter Para comunicarse con nosotros Vámonos a la imagen De esta noche Veamos a esta abuelita Que se mueve a ritmo De rap Mientras está guisando Con todo y perro Vean mientras baila Mueve el bote Guisando en la cacerola Es Ice Ice Baby Rola de los 90 Está tan feliz Que hasta los zapatos Salen volando Y el perro Bueno ahí trata de acompañarla De mi plie Por supuesto Está tan feliz Que hasta los zapatos Salen volando Mueve la cadera a la derecha A la izquierda Pasito ¿Por qué no? Hay que seguir cocinando Liberamos los brazos Eso sí El perro Solo la ve Esperando su comida A ver a qué hora Yeah Eso es actitud De viernes Oigan Y por cierto La rola de los 90 Ella muy ad hoc La juventud Nunca pierde Mira La familia Atacada de la risa Mientras la graban Pues por qué no La actitud es uno Qué envidia Casi el split Al regresar En Venezuela Limitan la compra De productos De despensa Además Tiene que salir A dar la cara Un alcalde de Jalisco Por desmanes De su hijo Regresamos En tres minutos No le cambia Gracias por seguir Con nosotros En TVC Noticias Territorio A pesar de los buenos Pronósticos Del gobernador Del Banco de México Difícil situación Viven los padres De familia En Quintana Roo Aumenta la cifra De alumnos Que cambian De escuela privada A pública De tres a cuatro Padres de familia Diariamente buscan Ante las autoridades Educativas Cambiar a sus hijos De escuelas privadas A públicas Ante la situación Económica actual Por la que atraviesa El país Lo anterior sale a relucir Por el número de estudiantes Que realizan dicha solicitud Y que de acuerdo al cupo En las escuelas de gobierno Se determina En cual van a continuar Estudiando Y aunque esta cifra Se ha mantenido Por varios años Lo cierto es que Continúa la problemática Aunque el año pasado Por los conflictos Magisteriales Donde hubo Suspensión de clases Hasta de dos meses Los padres Tuvieron que recurrir Al esfuerzo Para cambiar a sus hijos De escuelas públicas A privadas Juan Carlos Mendoza Notivisión Y de la crisis Que se vive en Quintana Roo Pasamos a la difícil Situación económica Que se registra En Venezuela Enormes filas Se observan En las calles De Caracas Se trata de personas Que esperan Horas Para poder conseguir Lo necesario Para subsistir El gobierno De Nicolás Maduro Ha endurecido La política De suministro De medicamentos Alimentos Y productos Y productos básicos Como se muestra En el siguiente video En donde a una persona Se le niega La venta de jabón Y así Están las filas Para conseguir despensa ¿Cuándo compró jabón Usted mi amor? Ayer No compró nada No, échame ese cuento O sea, no compró nada Porque imagínate Pero así que estamos Como estamos Porque nos estamos Prestando A esta mediocridad Pero es que yo no Tengo una culpa El sistema Te bloquea No, no, o sea No, no puede ser Ella va a comprar jabón ¿Y cuánto me puedo llevar yo? Uno Uno Porque son la menos Y tiene que esperar El ritmo de tres O cinco días Por eso es que estamos Por eso es que estamos así Porque ustedes Se conforman Con esta mediocridad De que tenemos que Tomar un producto Por persona Por eso es que estamos así Por eso Seguimos con las noticias Internacionales En Washington Echemos una mirada Al mundo Y por supuesto Allá en Londres Vean la manera Tan peculiar De tomarse un cafecito Junto a los Mininos Tras un operativo En el barrio De La Molina En la capital De Perú Policías Incautaron 600 kilogramos De cocaína Y detuvieron A cinco presuntos Narcotraficantes La droga Tenía como destino Estados Unidos Y está valorada En 16 millones De dólares A casi una semana De que una luz De tierra Borró del mapa A la localidad Rural de Oso Se elevó a 25 El número de muertos Las autoridades De Washington Redujeron a 90 El número De probables Desaparecidos La búsqueda De más cuerpos Ha sido obstaculizada Por la lluvia Y el mal tiempo Por lo que cada hora Que pasa Se pierde la esperanza De hallar sobrevivientes Un avión de carga De la fuerza aérea India Se estrelló En un área desolada Del estado central Madia Parash El Hércules C-130 De fabricación estadounidense Se desplomó A los pocos minutos De haber despegado Los cinco miembros De la tripulación Murieron Ya se investigan Las causas Del accidente El juicio Que se le sigue A Oscar Pistorius Fue aplazado Hasta el 7 de abril Luego de que Uno de los asesores Del tribunal Se reportó enfermo El atleta Es juzgado Por el asesinato De su novia Riva Stinkamp De 29 años En el día De San Valentín Del 2013 Las pruebas Indican que Pistorius Atacó Con elevosía Y no por una confusión Como él alega De ser hallado culpable Sería sentenciado A 25 años De prisión El Papa Francisco Sorprendió A propios extraños Cuando de pronto Decidió confesar Sus pecados A un sacerdote común En la basílica En la basílica De San Pedro Su maestro De ceremonias Monseñor Gido Marini Le señaló Una dirección Pero el Papa Se dirigió Directamente A otro confesionario Se arrodilló Adelante de un sacerdote Y se confesó Luego regresó A otro confesionario Y escuchó A numerosos fieles A quienes el laurdo Trabajo Les estresa En Londres Hay un lugar especial Donde pueden relajarse Bebiendo café Pero rodeados Por una docena De gatos Los clientes Abrazan y acurrucan A los mininos Mientras disfrutan De un rico capuchino Y una rebanada De pastel El concepto Ha sido todo un éxito Pues las reservaciones Están llenas hasta junio Por lo que los dueños Del negocio Ya piensan En adoptar Más gatitos TBCN Eduardo Guzmán Regresamos A nuestro país Luego del escándalo Que protagonizara El hijo del alcalde Del Salto En Jalisco El Edil Salió a dar la cara Y asegura Que si se incurrió En una falta Se van a rendir cuentas Después de los conflictos Que la madrugada De este jueves Protagonizó el hijo Del alcalde Del municipio Del Salto Joel González Álvarez De 21 años Su padre Joel González Díaz En rueda de prensa Expresó Que si su hijo Cometió alguna falta Se tiene que pagar Yo soy partidario De la ley De movilidad Y bueno Pues si mi hijo Cometió una infracción Una omisión En el sentido De esta ley Bueno pues ahorita Está él en el curva Cumpliendo Las 36 horas De vidas Que marca El reglamento Los hechos Se habrían salido De control Pues sobre avenidas De revolución Y la calle Hidalgo El convoy Que encabezaba El hijo Del alcalde Dio vuelta En U Y ahí Policías Viales Le marcaron El alto Y se hizo Caso omiso Y comenzó Una persecución Que terminó Calles más adelante El hijo Del alcalde Se habría cambiado Del asiento Del piloto Del copiloto Situación Por la cual Los uniformados Retuvieron Al joven Pues aparentemente Se encontraba Bajo los influjos De el alcohol Uno de sus escoltas Identificado Como Ricardo Rodríguez Cermeño De 40 años Pidió apoyo A la base De la policía Del salto Quienes arribaron Al sitio Situación Que fue Indebida En cuestión A los elementos O la imprudencia De la escolta Que él trae Le habla A elementos De seguridad Pública Del salto Y pide El apoyo Indebidamente Pero giré Instrucciones Al área De asuntos Internos Para que investigue Si hubo Prepotencia De parte De los policías Del salto Durante los hechos Se dijo Que el alcalde Tiene De base A su resguardo Al menos 40 elementos Sin embargo Indicó Que solo Son 4 Y la cantidad De 40 Son los policías Que se mantienen En el municipio Por turno Con información De Diego García Central Noticias Tome sus precauciones Ahí mismo En Jalisco Porque realizarán Suspensiones Del servicio De agua En distintos Municipios Arrancará El CIAPA Con el programa De rotación Del servicio De agua En toda la zona Metropolitana A partir del próximo Lunes 31 de marzo Se iniciará Con la suspensión Del servicio Una vez Cada 15 días Estas acciones Responden A la demanda De líquido vital Y a la carencia De nuevas fuentes De abastecimiento Pero debido A la necesidad Que los ciudadanos Tienen de este recurso El CIAPA Ofrecerá el servicio De pipas A quien lo solicite Dándole prioridad A escuelas Y hospitales Guadalajara Zapopantla Quepa Queitónalá Serán los municipios En donde se suspenderá El servicio Si usted desea Consultar la fecha En que su colonia Se quedará sin agua Puede consultarlo En la página web Del CIAPA www.ciapa.gob.mx Paulina Mendoza Central Noticias Ante el incremento De altas temperaturas En Puebla Las autoridades Están emitiendo Recomendaciones De salud Ponga atención Ante el incremento De las temperaturas Principalmente Al mediodía Las autoridades Del sector salud Emiten las siguientes Recomendaciones Para así evitar Que el calor Afecte nuestro organismo De acuerdo Con los expertos La población Más vulnerable A los cambios Climáticos Son las personas Mayores de 65 años Y niños menores De 4 años Ante ello Se recomienda Prestar mayor atención A estos grupos Durante los días De mucho calor Se recomienda Refrescarse Cada vez que lo necesite Evitar la exposición Directa al sol Durante las horas Centrales del día Evitar realizar Esfuerzos físicos En las horas De más calor Aprovechar las sombras Usar ropa clara Ligera Y que deje transpirar Proteger adecuadamente La piel La cabeza Y los ojos Con ropa Sombreros o gorros Y gafas de sol Los especialistas Recomiendan Que si vamos a exponernos Al sol Aún en las ciudades Debemos utilizar Cremas con un factor De protección solar Adecuado Aplicándolos 30 minutos Antes de exponerse Al sol Y renovarlos Cada dos horas Es importante Recalcar Que entre los principales Problemas que se presentan Ante la época De calor Se encuentra La insolación Los calambres La deshidratación Y el incremento De enfermedades Gastrointestinales Ante cualquier síntoma Acuda de inmediato A su médico De confianza O a la clínica De salud Más cercana A su domicilio Ya que automedicarse Podría costarle la vida Informó Guadalupe Marcos De Ciutlán Puebla Visión 10 Televisión Y vea bien La imagen De esta señorita En Guerrero Se activó La alerta Amber Para localizar A Diana Laura Muñoz Nabor De 14 años De edad Desapareció El día de ayer 27 de marzo A esta joven Se le vio Por última vez Cuando se dirigía A la telesecundaria Miguel de Cervantes De la ranchería De González Sus señas particulares Las tiene ahí En pantalla Tiene cabello largo Lacio Ojos negros Mide unos 50 metros De altura Y si usted tiene Alguna información Comuníquese por favor A los teléfonos Que aparecen En su pantalla A emergencias Al 066 Y la línea Sin costo De la Procuraduría De Guerrero 01800 832 7692 Véala bien Ahí la tiene En su pantalla Es la alerta Amber Desde Guerrero Al regresar Destruye La policía Capitalina 3 toneladas De pirotecnia De comisada En diciembre Y más adelante Guardia de seguridad Somete a esta persona Pequeña En Tabasco Regresamos En menos de un minuto Ayer usted vio A los bomberos Que se manifestaron Aquí en el Distrito Federal Y la mañana De este viernes Se registró Un conato de incendio Dentro de una fábrica En la colonia Doctores Cerca de las 7 De la mañana Bomberos Y personal De protección Civil Acudieron Para controlar El siniestro Y evitar Que se extendiera A casas aledañas En la conflagración No se registraron Lesionados O intoxicados Pero Si se registró La movilización De unidades De emergencia Y de granaderos Para resguardar La zona En el edificio Que se utiliza También como bodega Se quemaron De forma muy rápida Telas Y algunas bolsas De plástico En tanto La policía Capitalina Destruye Pirotecnia De procedencia Ilícita Y llama A la ciudadanía A no utilizar Este tipo De artefactos Explosivos Así son destruidos Más de 3 toneladas De juegos pirotécnicos Que se vendían Clandestinamente Principalmente En los mercados De Sonora La Merced Y otros lugares De la ciudad Capital El campo De entrenamiento De la fuerza De tarea De la policía Capitalina Sirve de escenario Para la destrucción De este tipo De artefactos Explosivos Como se dan cuenta Prácticamente Le mutiló La mano El material Destruido Es resultado De los operativos Previo a las fiestas Decembrinas Del 2013 El material Pirotécnico Que hoy va a ser Destruido Equivale a 3.314 Kilogramos Y fue asegurado Por personal De la policía Preventiva Durante El mes De noviembre Y diciembre Del año pasado El escuadrón De rescate Y urgencia Médica De la policía Tan solo El año pasado Atendió A 193 Personas Por causa De quemaduras De pirotecnia En este año Ha trasladado A 18 Personas A hospitales Y se han Atendido A 52 También Por lesiones Y quemaduras Por utilizar Este tipo De cohetones El jefe De la policía Capitalina Invitó A la ciudadanía A no comprar Y utilizar Este tipo De artefactos Ya que también Incurren A un delito Cívico Como también Pueden causarle Un mal A la salud Lenin Gudiño TBC Noticias Y se realiza La primera entrega De distintivos A empresas Bioéticamente Responsables México Se convierte Pionero En entregar Distintivo A nivel nacional E internacional A las empresas Que se encuentran Comprometidas Con los valores Y ética En las compañías Creo que estamos Transmitiendo Que el nuevo Ciudadano Del siglo 21 Debe ser Una persona Comprometida Con la vida Con la dignidad Con los valores La salud Y el medio ambiente El consejo Para la distinción De empresas Bioéticamente Responsables Enfatizan Que la parte humana Es esencial En toda organización Dar un paso más Y preocuparnos Por la persona Que es el corazón De las empresas Las empresas Están formadas Por personas Y yo creo Que a medida Que las personas Se sientan valoradas Y dignificadas En su trabajo Pues habrá Una mayor productividad Y por ende Un menor índice De rotación Como invitado especial Acudió Alberto García Director Bioética De la UNESCO Quien no descarta Que en un futuro El sector público Se una A esta iniciativa Ojalá Y yo espero Que en no muchos Años No hay que ser Tampoco ingenuos Y pensar Que el año Que viene Pero yo si creo Que a lo mejor En tres Cuatro Cinco años Una secretaría Un hospital Público Un gobierno Un gobierno En esta edición Siete empresas Fueron las premiadas Por ser éticamente Responsables Lenin Gudiño TBC Noticias Autoridades de Córdoba Veracruz Dan a conocer Que los propietarios De autos También pueden realizar El pago de derechos Vehiculares En algunos bancos Toda vez que este 31 de marzo Es el último día Que los propietarios De vehículos Puedan gozar Del subsidio De la tenencia Vehicular Por parte De la Secretaría De Finanzas Y Planeación El jefe De la oficina Local de Hacienda Del estado En Córdoba Bernardo Peláez Domínguez Señaló Que los dueños De las unidades Automotoras Pueden efectuar El pago De sus derechos Vehiculares Directamente En el banco Y sin necesidad De acudir A la oficina De Hacienda Por lo que Los exhortó A aprovechar Este beneficio Pueden pagar El 31 de marzo Hasta las 11 De 59 de la noche Y es válido En estas tiendas De conveniencia No es necesario Que vengan aquí A la oficina Explicó Que después Del 31 de marzo Los dueños De automóviles Deben pagar El costo Del control De derechos Vehiculares Más el monto Indicado De la tenencia Que depende Del valor En factura De la unidad Y que puede Llegar hasta Los 6 mil pesos Hay que recordarle A todas estas personas En caso De que sean Beneficiarias De este subsidio Si no pagan Antes del 31 de marzo Su derecho De control Vehicular Perderán El subsidio Estatal De tenencia Dijo Que este beneficio Que otorga El gobierno Estatal Es para todos Los propietarios De unidades Modelo 2005 A la fecha Que son los carros Que pagan Su tenencia Vehicular Pero si lo hacen Antes del 31 de marzo Y el costo De factura No excede Los 247 mil 500 pesos Pueden ser objeto Del subsidio Pero después De esa fecha Deberán pagar El control De derechos Vehiculares Más aparte El costo De la tenencia Que es el .03% Del costo Total De la unidad En la factura De origen Visión 10 Noticias Luis Ferral Huerta En contraste Los gobiernos Del Distrito Federal Y del Estado De México Anunciaron una prórroga De un mes Para el subsidio Para el pago De subsidio De la tenencia Vehicular El plazo Vencía Este próximo Lunes 31 de marzo Pero Ahora usted Y los mexiquenses Tienen todo abril Para cumplir Con dicho trámite El Distrito Federal Y el Estado De México Tienen todo abril Para cumplir Con este pago Del subsidio De la tenencia Vehicular La bolsa mexicana De valores Finalizó la semana Al alza Al cerrar Con una ganancia De 0.34% El índice De precios De cotizaciones Se ubicó En 40.048.20 Unidades En el mercado cambiario El dólar Se vendió En 13 pesos Con 34 centavos Y se compró En 12 pesos Con 59 centavos El euro Se vendió En 18 pesos Con 35 centavos Y se compró En 17 pesos Con 31 centavos El barril De la mezcla mexicana De petróleo Se vendió En 93 dólares Con 34 centavos Gracias por seguir Con nosotros En TVC Noticias Territorio Estamos en la recta Final de la información De esta semana Un policía ministerial Del Estado de México Fue herido de bala Al resistirse A un asalto Tras hacer un retiro Bancario En la delegación Gustavo Amadero Aquí en la capital Del país Alrededor de las 11.30 horas El oficial Roberto García Mercado De 40 años de edad Hizo el retiro Y al salir De la sucursal bancaria Tres asaltantes Lo comenzaron a seguir Cuando este subió A su automóvil Los sujetos Lo abordaron Quisieron quitarle El dinero Sin embargo El policía Intentó defenderse Y se enfrentaron A balazos Tras el enfrentamiento El agente Resultó herido Un agresor Logró ser capturado Por la policía Sin embargo Los otros dos Escaparon Y en Zacatecas Una pareja Confesó haberse Convertido En asesinos Seriales De taxistas Vamos a ver Cuáles son los motivos Al tratar De cometer Su cuarto Homicidio En una semana Una pareja Fue detenida Al abordar Un taxi Ambos Confesaron Haber perpetrado Las ejecuciones Por venganza La ciudadana Claudia Pinales Esparza Fue privada Ilegalmente De su libertad En varias ocasiones El año pasado Por taxistas Supuestamente Involucrados Con una organización Delictiva Y que a causa De los golpes Que le propinaron A Claudia Pinales Esparza La semana pasada Sufrió un aborto Razón Por la cual La pareja Decidió Tomar Venganza Asesinando A los conductores Que según ella Reconocía Como sus Agresores La pareja De Claudia Originario De la ciudad De México Recién causó Baja De las fuerzas Armadas Él es Ex militar Él desertó Del ejército Hace Algunas Semanas Las ejecuciones Seriales De la pareja Pudieran llevarlos A la cárcel La mayor parte Del resto De sus vidas Y pudieran irse Hasta 50 años A la cárcel A pesar de esta Detención Los taxistas De la entidad Aún no se pueden Sentir seguros Pero eso no significa Que no haya Otros delincuentes Sueltos Que han estado Por ejemplo Realizando Asaltos A taxis En este caso No llevaban A cabo Robos Simple y sencillamente Iban Y los asesinaban Por ello Los taxistas Operan Mediante un código Secreto De comunicación Con las autoridades Mientras se define Un sistema Efectivo De alerta Convenir Un sistema De alerta De alarma De comunicación Que pueda ser efectivo Las autoridades Realizan estudios Periciales De los homicidios De taxistas Ocurridos el año pasado Ya que el arma Incautada Coincide con las características De estos asesinatos En el estado De Zacatecas Lina informativa Omar Hernández Ponga atención A este video Gran indignación Ha causado Porque muestra El momento En que un guardia De seguridad Agrede A un hombre De pequeña estatura Es este grandulón La víctima Supuestamente pedía dinero Afuera de un comercio De computación Cuando de pronto Este uniformado Le pide que se retire Del lugar Y como no Le hace caso El guardia Lo toma de los brazos Con violencia Y lo lleva A mitad De la calle Ahí lo tiene otra vez Y en Aguascalientes Se utiliza la equinoterapia Para atender a pequeñitos Que han sufrido violencia estudiantil Ante el aumento Ante el aumento De la violencia escolar La equinoterapia En Aguascalientes Comienza a utilizarse Como un método Alternativo De rehabilitación Para niños maltratados Pero también Para menores Agresivos Estamos atendiendo Niños que son víctimas De bullying O a los mismos Bullying Los caballos Son la última esperanza Para quienes han probado Diversas técnicas De rehabilitación Después de un trauma De violencia escolar Y pues espero Que con esto Supere un poco Esos miedos Eso Este Pues sí Esos miedos Que tienen Y aunque la terapia Es de carácter público Subsidiada en gran parte Por el gobierno No todos tendrán Los recursos Para cubrir El tratamiento El costo Es muy simbólico Tiene un costo De 100 pesos semanales La equinoterapia Fue implementada Como un método Eficaz Para la atención De diversas discapacidades Cumple con normas De rehabilitación Y no es un espacio Recreativo Al que cualquier persona Pueda acceder Es un beneficio Muy grande Ya que este tipo De terapias Es difícil Que acceda A cualquier tipo De persona La población Observa con interés La nueva técnica De rehabilitación Para niños Que sufren De agresiones Ante el aumento De casos De violencia En las escuelas La rehabilitación Por equinoterapia Se desarrolla En la isla San Marcos Los pacientes Seleccionados Han sufrido Altos niveles De agresión En el estado De aguascalientes Línea informativa Omar Hernández No olviden No olviden ver La repetición De TBC Noticias Territorio De martes A sábado Mañana Todavía nos puede ver De 6 de la mañana A 7 Y por supuesto Galería VIP A las 10.40 de la noche O en la repetición 7 y media De la mañana De martes A sábado El muro De 7 de la mañana A 7 y media También de la mañana Y por supuesto Nuestros horarios habituales Territorio 9 de la noche El muro 4 de la tarde Galería VIP 10.40 Para que usted esté Perfectamente informado Y ya saben Que se pueden comunicar Con nosotros A través de las redes sociales Durante el fin de semana En Facebook Nos encuentra Como TBC Noticias Territorio En Twitter Como arroba TBC Noticias En mis cuentas personales Yoelir Ramírez Periodista Y en Twitter Como arroba Yoelir Ramírez Enrique Muñoz FM También en Twitter Y en Facebook Y Lady Gaga Está cumpliendo 28 años La compositora Cantante Y pianista Muy destacada Está cumpliendo años Y está Testejando ahí Con todos sus seguidores Más de 100 millones Tanto en Facebook Como en Twitter En las dos listas Ocupa uno de los 10 Primeros lugares En todo el mundo Con esto nos despedimos A las 10.40 Los espero En Galería VIP Enrique Muñoz Todos los fines de semana También en radio Que pasen muy buena noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!